¡Hola! En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un álbum con encuadernación japonesa en estrella Este álbum de aquí, ya veis Solo vamos a hacer lo que es la estructura, la decoración la haremos en un vídeo posterior Deciros que si habéis llegado a este vídeo y no habéis hecho nunca ninguna encuadernación japonesa os voy a recomendar que veáis alguno de los vídeos anteriores que tengo en el canal así es que os dejaré por ahí en la i los vídeos de encuadernación japonesa para que así veáis todos los procesos paso a paso, como la elaboración de las tapas que en este tutorial la llevaré a cabo un poquito más rápido puesto que en esos dos vídeos ya está explicado de forma mucho más extensa y en este caso nos centraremos más en lo que es la encuadernación haciendo este cosido en forma de estrella y también nos vamos a centrar en la elaboración de las páginas interiores para que podamos poner un poquito de volumen en este tipo de encuadernación que ya sabéis que permite poquito volumen así es que si queréis ver cómo elaboró este álbum, quedaros a ver el vídeo Venga, comenzamos Los materiales necesarios son los siguientes Cartón gris Cartulina En este caso yo he utilizado cartulina en color craft pero podéis utilizar una cartulina que os combine con vuestros papeles decorados serán necesarias en torno a unas 5 cartulinas en tamaño A4 Papel decorado Los colores que... bueno, el papel decorado que a vosotros os gusten yo en mi caso voy a utilizar papeles decorados navideños puesto que mi álbum va a tratar sobre la navidad pero podréis utilizar los papeles que queráis puesto que realmente la encuadernación podréis utilizarla en cualquier otro momento este tipo de encuadernación Realmente esto es como todo cuanto más papeles decorados les utilicéis en un álbum más bonito va a quedar el álbum Tela de encuadernar vale, está en color lino pero podéis utilizar si no tenéis tela podéis utilizar cartulina para realizar los lomos y por último, bueno, pues el hilo con el que vamos a hacer el cosido una aguja como esta sin punta, ya veis, con punta roma, que no pinche aparte de estos materiales necesitarás los materiales básicos para cortar y pegar así es que vamos a comenzar lo primero que vamos a realizar son las tapas del álbum para ello necesitaremos 4 pedazos de cartón gris 2 van a medir 17,2 cm x 15 cm y de esta medida necesitaremos 2 trozos necesitaremos también 2 trozos que van a medir 3,5 cm x 15 cm de alto y de esta medida necesitaremos también 2 trozos una vez que tengamos el cartón gris ya preparado lo que tenemos que hacer es la preparación de las tapas la preparación de las tapas en la encuadernación japonesa es igual en todos los proyectos por lo tanto, la preparación de estas tapas se va a realizar igual que el otro tutorial que hice en el canal entonces lo que voy a hacer es dejaros por aquí el link a ese vídeo para que podáis acceder a él lo tendréis en la parte superior de la pantalla y en la cajita de información los dos enlaces a las dos partes del vídeo para que veáis como expliqué de forma exhaustiva como realizar las tapas puesto que una vez que veáis eso sabréis realizar todas las tapas de todos los álbumes de encuadernación japonesa lo único que tendréis que cambiar son las medidas en función del trabajo que vais a realizar por lo tanto no voy a volverlo a explicar aquí porque no quiero resultar pesada os voy a poner por aquí el enlace y en la cajita de información recordadlo así es que podréis acceder ahí para verlo con Gracias por ver el video 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 A 5 A 6,3 A 8,6 A 10 Y a 12,3 Bien, bueno Pues yo tendría marcados Todas las perforaciones Que hay que realizar En esta encuadernación Voy a troquelar estas Y luego voy a hacer lo mismo Con las otras tapas Yo para perforar esto Utilizo la cropa dail Las que no tengáis Las que no tengáis Las que no tengáis Las que no tengáis La cropa dail grande La big bite Esta La línea de marcado Esta de aquí No llegaréis Entonces yo os recomiendo Que hagáis todos los agujeros Con el punzón ¿Vale? Simplemente ponéis el punzón Con el corcho Y hacéis los agujeros Uno a uno No os preocupéis Porque realmente Si el agujero Va a quedar mejor o peor No se va a notar Puesto que Luego va a ir cosido Y vamos a pasar varias veces Por el mismo agujero Os recomiendo Que utilicéis el punzón Y no hagáis un agujerín Muy pequeño Meter el punzón Hasta abajo Porque esta parte Es más gruesa Y se hace más grande El agujerillo Es que si no Esta parte de aquí No vais a llegar Porque está a 3 centímetros Y la cropa dail No tiene una profundidad De 3 centímetros A partir de la tapa Delantera Lo que vamos a hacer Es ir marcando La tapa trasera Y las páginas interiores Ya no vamos a volver A tomar medidas Porque si por algún casual Nos hemos equivocado En alguna de las medidas Que hemos tomado anteriormente Es preferible Que la arrastremos A que sigamos A que hagamos otros agujeros Y no nos coincidan Luego va a ser más complicado Bueno pues una vez Que tenemos ya perforadas Tanto las tapas Como las páginas interiores Lo que vamos a realizar Es el cosido del álbum Yo en este caso Voy a utilizar Para coserlo Este hilo Es un hilo de algodón Mirad Del número 5 Es más gordito En crochet Los hilos Tienen No sé por qué Pero en lugar De ir hacia arriba Los gordos van hacia abajo Así es que yo utilizo este Que es del 5 Y bueno También había sacado este Porque al ser navideño Bueno he cogido una hebra De casi 4 metros Porque la voy a hacer Al doble Es decir Le voy a hacer doble hilo Si las perforaciones Se las habéis hecho vosotros Con un punzón Hacerlas mejor Con un hilo sencillo No las hagáis con el hilo doble Porque el punzón Hace el agujerito más pequeño Y os va a costar luego coserlo Parece mucho Pero es que este cosido Se come bastante hilo Mirad La 1 Lo que tenemos que hacer Lo primero que hay que hacer Es Vamos a entrar Esta es la tapa delantera Y voy a pasar la aguja Por el primer ¿Veis? No os preocupéis Porque sea muy largo Que es que en encuadernación japonesa Es mejor que sobre hilo A que falte Bueno y esta parte La vamos a sujetar Con un trocito de washi Una que no pegue mucho ¿Vale? No va a ser que luego Se os estropee el papel decorado La hebra es tan larga Porque no se puede cambiar ¿Vale? Si se pudiera poner más Y se acaba No os diría Que cogeses una hebra tan larga Realmente es porque No se puede Se tiene que hacer el cosido De una sola hebra Bueno pues la primera consiste Mirad Según el gráfico Que es este de aquí ¿Vale? Hemos entrado por el 1 Desde la tapa delantera A la tapa trasera Ya veis Los cosidos que van Por la tapa delantera Van en líneas Y continuas Y los que van Por la tapa trasera Van en discontinua En este caso Hemos entrado por 1 ¿Vale? Y vamos a bordear el lomo Ya veis Que es lo que voy a hacer ahora Vamos a bordear este lomo Y vamos a hacer el cosido 1 Y el 2 Que va por arriba ¿Vale? Ahí estaría Bien Ahora vamos a pasar al 3 El 3 va por debajo Desde este punto A este A ver Los puntos rojos Que tenéis aquí marcados ¿Vale? Que están numerados Como 1, 2, 3 y 4 Son estos 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Serían esos de ahí Serían los puntos ¿Veis? Esos serían los puntos Que hay en el gráfico dibujados Y los demás ¿Por qué no están dibujados? Bueno Porque es repetir lo mismo En este caso Si quitamos estos Y quitamos estos Serían los mismos Y aquí Si quitamos esto Sería lo mismo ¿Vale? Es igual Entonces Lo que vamos a hacer Una vez que ya estamos aquí En el 3 El 3 Si os fijáis en el gráfico Va por debajo Hasta el punto 4 ¿Veis? Por aquí Ahora Ese es el 3 El 4 va por arriba Hasta el punto 3 En el 3 Tenemos que hacer Lo mismo que hemos hecho En el 1 Así Con esto Bordear el lomo Entonces es El 5 por abajo El 6 por arriba Vale Ahora El 7 Va por debajo Hasta el 4 Veis que por aquí Se está haciendo El mismo dibujo Que por arriba Tienen que quedar El mismo dibujo Bueno Y ahora Ya estamos aquí Y ahora Tendremos que hacer El 8 Que va por arriba Hasta el 3 Hasta el agujero 1 En el caso 9 Si os fijáis En el 9 Vamos por debajo Y aquí no hay agujero ¿Vale? Ni en este tampoco Eso quiere decir Que vamos a dar Y que vamos a dar la vuelta Por aquí Por el lomo ¿Veis? Y vamos a volver a acabar Veis 9 Y el 10 Termina en el 1 Otra vez ¿Veis aquí? El 9 viene por aquí Y termina otra vez En el 1 Entonces lo que quiero decir Es que vamos a hacer Esto ¿Veis lo que estoy haciendo Con el hilo? Vamos a hacer Esto Pues eso Y lo tenemos que hacer De tal forma Que el hilo quede fuertecito ¿Vale? En este punto Tendréis que ir tirando Para que quede fuertecito Para que así haga bien La estrella Que haga bien la forma Porque esto va a ser Una de las puntas Bueno ¿Veis? ¿No? Fuertecito Y ya tendríamos el 10 El 11 consiste en ir Por hacer este cosido Pero por la parte trasera De todas formas Si os fijáis El hilo os va pidiendo Por donde tenéis que ir Porque en este caso Yo lo tengo por abajo No puede ser nada De por arriba En el caso del 12 ¿Veis? Ya hemos hecho el 11 Estamos ahí Bien ¿Veis? El 11 Que viene en discontinuo Por aquí hasta aquí Y ahora vamos a ver El 12 va por arriba Y el 13 ¿Veis? Viene hasta aquí Hasta el 3 Y el 13 tiene que ir ¿Veis? Tiene que salir de aquí Porque estamos aquí No puede ser de otro sitio ¿Veis? Y va a salir Para ir al 2 Entonces Entramos en el 3 Y ahora el 13 Y ahora el 13 Regresa otra vez Al punto de aquí arriba Al 2 ¿Veis? Esto tendréis que imprimirlo Y tenerlo al lado Porque así entenderéis Lo que os estoy diciendo ¿Veis? Esta es la 13 Estoy saliendo por el agujero Número 2 ¿Veis? Ya está Y estoy aquí ahora Y ahora tengo aquí La 14 y 15 Que si os fijáis La 14 y 15 Es igual que la 9 y 10 Que salía de este ¿Veis? Que veníamos aquí Y decíamos Uy, si no hay agujero ¿Qué hacemos? Tenemos que bordear el lomo ¿Veis? Es este punto ¿Vale? Entonces venimos aquí Pasamos por aquí debajo ¿Vale? Por debajo del hilo Que nos quedaba Del 9 y 10 ¿Vale? Lo pasamos por aquí debajo ¿Veis? Y ahora Venimos Otra vez Al 2 Que era donde estábamos A este de aquí arriba ¿Veis? Y ya tendríamos Una de las estrellas Hecha ¿Veis? Ahora vamos a seguir Con la siguiente Bueno Pues la siguiente es igual Vendríamos a este de aquí Que es el que está al lado ¿No? ¿Veis? En este ya En el diagrama Si lo veis Está una P ¿Vale? La P es Pasamos al siguiente ¿Vale? Esto tendremos que ir Al siguiente Este de aquí Lo llamo 5 Pero realmente Este agujerito Después va a ser El 1 ¿Vale? El 5 Se va a ser Igual que el 1 Entonces venimos Al agujerito Número 5 O el que va a ser Después El 1 Seguimos apretando fuerte ¿Eh? No soltéis Porque si no El resto del cosido Que hemos hecho Se nos puede soltar Entonces Una vez que ya estamos En este 5 Y estamos por abajo Si os dais cuenta Yo he pasado Y tengo el hilo debajo Tiene que ser algo Que tenga que hacer debajo Y yo os estoy diciendo Que el 5 Es lo mismo Que el 1 Cuando yo he empezado En este caso Yo no tengo lomo O sea que esta parte No me la voy a saltar Lo que es este trocito De aquí ¿Vale? Pero lo demás Es igual ¿Veis? Yo estoy abajo Y el siguiente número Aparte del 1 Y el 2 Es el 3 Que es este de aquí Entonces esta parte No la saltamos Porque ya aquí Lomo no hay ¿Vale? Está en el centro En este no va a haber Ese tipo de De problema Entonces tendríamos que hacer ¿Veis? Esto sería así Es que es para que me entendáis ¿Veis que sería el mismo? Entonces bueno Ahora está por debajo Pues hacemos lo mismo Sería como si estuviéramos aquí Y estuviésemos debajo Y ya hubiésemos hecho esto Y ahora sería el 3 Pues venimos aquí Pasamos de abajo para arriba Y ahora una vez que ya estamos aquí Tenemos el 3 Vamos a seguir normal Hacemos el mismo cosido Que hemos hecho antes El 4 Que va por arriba ¿Veis? El 4 va por arriba Y ahora en este caso Una cosa Sí que tenemos que tener Una cosita en cuenta Hemos venido hasta aquí ¿Vale? El 4 Pero ahora El 5 y 6 No lo vamos a saltar también Porque no tenemos lomo Entonces esta parte No nos interesa Nosotros vamos a seguir Como si esto lo hubiéramos hecho ¿No? Porque aquí no podemos Bordear ningún lomo Y entonces vamos a seguir ya Por el 7 ¿Vale? Esto nos lo saltamos Y seguimos 7 Venimos a este de aquí Daros cuenta Como come hilo Porque ya no tengo El hilo tan largo Y ahora ya estaríamos aquí Ahora tendremos que hacer El 8 El 8 que va a venir ¿Veis? El 8 que va de aquí A esta de aquí Iniciar A esta ¿Veis? El 8 Ya hemos hecho el 8 Y ahora vamos a hacer El 9 que va por abajo Y el 10 que va por arriba ¿Os acordáis de estas? Estas eran las que iban Abrazando aquí A esta esquina ¿Vale? Venga Pues estas que son muy sencillas Que son así Y vamos a ponerla tirante Para que no se nos mueva No dejéis el hilo flojito Porque si no Estas que van así Al lomo ¿Veis que yo le dejo El dedo gordo Ahí apretando? Tenéis que sujetarlas Para que se queden En el sitio que queréis Bueno Pues ya hemos hecho El 9 y el 10 Y ahora vamos a pasar Ya veis ¿No? El 11 va por debajo Al siguiente Bueno El 11 iba por abajo ¿No? Entonces ahora vamos a hacer El 12 y 13 Que va el 12 por arriba Y el 13 por abajo Que consiste en venir A esta esquinita Y pasar por ahí Y volvemos a salir Por aquí Vale Y ahora ya Volvemos otra vez A la posición En la que teníamos Que hacer En la 14-15 Que es hacer lo mismo Bordeando el lomo Y en este caso Pasamos por aquí debajo ¿Vale? ¿Veis? Pasamos por aquí Debajo el hilo Pero vamos a intentar Que la doblez esta que hace ¿Veis? Que hace ahí un Esto lo haga justo en el lomo No que lo haga aquí arriba ¿Veis? Tiramos ahí Para que lo haga en el lomo Y volvemos a entrar En donde estábamos Aquí pero por aquí abajo ¿Veis? Y ahora tiramos fuerte Y si os fijáis Vamos a dar la vuelta A ver cómo queda ¿Veis? Por atrás las estrellas Y por delante Igual ¿Veis? Vale Siguiente paso Pues es lo mismo Ya hemos terminado esta estrella ¿No? Y estaríamos aquí Ya hemos hecho 14 y 15 Y estaríamos otra vez en la P ¿Vale? Pues pasamos al siguiente ¿Veis? La P va por arriba Estaríamos en este punto No saltamos eso Porque aquí no hay lomo No hay lomo a este lado Pero sí que lo hay a este Lo que pasa es que eso Lo vamos a hacer al final Y es muy fácil No os preocupéis Entonces Ya tendríamos Ya habríamos hecho esto Es igual que en la segunda ¿Vale? Partimos del punto 3 Bueno Pues el 3 va por debajo Al 4 Aquí hemos hecho el 3 Que va por debajo ¿Vale? Como hemos hecho al principio Lo único que en este caso Es un pelín diferente No es que sea diferente Al gráfico que llevamos haciendo La verdad es que es muy lógico Lo que vamos a hacer ahora En este caso Teníamos el borde a este lado En este vamos a hacer lo mismo Pero el borde va a estar a este Entonces cuando lleguemos a este Vamos a bordear Y cuando lleguemos a este Bordearemos Vosotros decidís Cuando queréis bordear Porque realmente es algo Que vas a entrar por un lado Vas a entrar por arriba Salir Entonces lo puedes hacer En una de las veces Que vengas A estos dos puntos Cuando quieras Este de aquí Yo prefiero hacerlo al final Cuando ya vamos a coser el final Y en este de aquí Pues podemos hacerlo Al principio Como por ejemplo ahora Ya hemos hecho Tres Veníamos por abajo Bueno Pues hacemos ahora El borde Y seguimos luego Por aquí ¿Vale? Mirad Hacemos el borde Que es simplemente Bordearlo ¿Veis? Simplemente bordeamos Y ahora ya lo tendríamos hecho Y ahora hacemos Hemos hecho el tres Y imaginar que aquí Estaban cinco o seis Bueno Realmente no sería Cinco o seis Con estos números Pero bueno Imaginaros que aquí Hemos hecho el otro borde ¿Vale? A continuación La verdad es que es muy lógico No sé si me estoy explicando bien Espero que me estéis entendiendo Porque bueno El cosido es muy sencillito Pero hay que entender Cómo se hace una Para hacer las siguientes Pero es ir siguiendo Los pasos de la primera En todas Lo único que en las partes Que están en los bordes Hay que hacer pues los bordes Que son estas dos rayas Que tiene aquí simplemente O sea Y simplemente es entrar Y volver a salir por el mismo En este caso Ya estaríamos ¿Veis? Para hacer La cuarta Ya os dais cuenta Que aquí Aunque hagamos El bordear el lomo Realmente no perdemos No perdemos ningún tipo de Seguimos igual En el cuarto paso Y por arriba ¿Veis? No hemos hecho Es como si no haces nada Porque has entrado Has salido Y es igual ¿Veis? Ahora venimos aquí Y esta es la cuatro La cinco o seis En este caso no se hace Porque lo hemos hecho a este lado Y ahora La siete Volvemos a Este de aquí La ocho Venimos aquí Es ir siguiendo Los números ocho El nueve Va por abajo ¿Veis? El nueve va por abajo El diez Que es este Que viene aquí así Vale El once Que va por abajo ¿Veis? Está en discontinuo Aquí pintado Va por debajo Y una vez que estemos En esta once Podemos hacer Como os digo O bien lo hacemos ahora O esperamos Porque vamos a volver O sea que Lo de bordear el lomo Por eso os digo Que lo podéis hacer En el momento Que vosotros queráis Realmente no es algo Que tengáis que hacer Yo prefiero hacerlo Al final Entonces ahora Seguiríamos tal cual Once Doce Y trece Es venir aquí ¿Veis? En este caso He bordeado aquí el lomo Porque aquí a este agujero No volvemos a venir Pero a este Hay que volver a venir Para hacer la línea De cosido esta Que se tiene que marcar entera Entonces bueno Mira Ya estamos aquí Ahora el trece Consiste en volver al dos ¿Veis? Ya estoy otra vez aquí Pero no va a ser La única vez que venga Porque ahora Este es el trece Y el catorce Quince Que consiste En venir aquí ¿No? Que es este Que vamos a hacerle Por aquí al lomo ¿Veis? Para hacer En la esquinita Que nos falta Y que se crucen Justo en el lomo ¿Eh? Y vamos a volver Aquí ¿Veis? Por eso os digo Que volver Y vamos a volver Más veces Entonces en cualquiera De esas vueltas Lo podríais haber hecho Y ahora una vez Que lo tenéis ¿Veis? Vamos a bordear este lomo Porque ya está Ya lo único Que vamos a hacer Es bordearlo Y hacer la línea ¿Veis? Que aquí nos falta un trozo Aquí otro Y aquí otro Pero justo En el lado contrario Van a faltar ¿Veis? Los contrarios O sea que eso es muy sencillo Porque ahora vamos a ir haciéndolo ¿Veis? Mirad Estoy fuera Y este le falta un trozo Pues es por aquí ¿No? En este ya hay O sea que por ahí no es Pero seguro Que en el de debajo No hay nada A ver Ya veréis Vamos a darle Le voy a dar la vuelta Al álbum ¿Vale? Para que veáis Que justo en esa parte ¿Veis? Justo en esta parte No hay nada ¿Veis? Entonces está En un lado sí En otro no Y entonces lo que vamos Veis en esta está Porque vamos a salir por aquí Esta es la tapa trasera A ver Que os lo voy a enseñar ahora Esperad Así Bueno ¿Veis? En este está En este no está Entonces Hacemos aquí Para que quede ese En este Como ya hay Pero probablemente Debajo de la estrella No va a haber ninguno Ya vais a ver ¿Veis? Y bueno Así sigo En este tampoco hay No va a haber ninguno Lo suyo es que no haya Bueno Y una vez que hemos llegado ¿Veis? Este ya sería el último Bueno Pues antes de coser este Vamos a soltarle La washi tape Y lo que vamos a hacer ahora Es un nudo Pero un nudo chiquitito Y encima De aquí De este agujero ¿Vale? De todas formas Esto lo tenéis explicado Los nudos se hacen igual En todas las encuadernaciones japonesas En todos los vídeos Que tengo de encuadernación japonesa Están explicados ¿Veis que he hecho el nudo Justo encima del agujerito? Bueno Pues he hecho uno Y ahora vamos a hacer Otro nudo Ya veis que ahí Está el otro Vale Ahora lo que hacemos Es Con la aguja La pasamos hacia adentro ¿Veis? Por ese mismo agujero Sobre el que hemos hecho el nudo Entonces ahora Al pasar la aguja Por el nudo Queda en el interior Esperaros porque no he cortado el hilo ¿Veis? El nudo va a quedar Justo ahí dentro Metido Entonces no se va a saber Por donde se ha empezado O se ha terminado ¿Ya veis? ¿Veis? El nudo queda ahí dentro ¿Ya veis el hilo que ha sobrado? Solo este ¿Eh? No era tanto Es que generalmente Siempre que cojo un poco menos Siempre me quedo sin él Así es que ya Intento pecar de que me pase Bueno Pues así es como queda el cosido Ya veis que quedan Tres estrellitas Veis como queda este lomo Y veis que queda el mismo dibujo Tanto en la parte delantera Como en la parte trasera Deciros que la línea de cosido Esta es esta de aquí Lo que os decía antes Veis que es continua Y tiene que quedar recta ¿Vale? Es una de las cosas Una de las normas Que tiene la encuadernación japonesa De todas formas Si queréis ver Más sobre lo de las normas Y demás Esto lo podéis encontrar En el otro vídeo que hice Que es como más Iniciación de encuadernación japonesa Y este es un poco más complejo Bueno ya veis Como queda el álbum Y nos quedaría la decoración De este álbum Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Ya sabéis No olvidéis Darme un dedito arriba Suscribiros al canal Por aquí debajo Tenéis un botón rojo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós A continuación Te dejo tutoriales Sobre encuadernación Que puedes encontrar en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!